Hoy está con nosotros Ángel Muñiz y parte del elenco de la película Y a Dios que nos perdone Ah, está en el camerino Ángel Yo pude ver la película, se va a transmitir el próximo domingo A las 9 de la noche, aquí en Color Visión Un pedacito, hay un pedacito eh Pero eso no está bien Es que nada lo justifica tu vida Un ladrón es un ladrón, no importa las razones por las que robe Tú te mueres si yo no busco el dinero para esa medicina Y por eso mis hijas no me van a ver como un ladrón No puede ser Atracan una carajita y le dien para abajo Parece que el país es en llave del número uno Y bajan línea de aduro, que ojo delincuente Tienen que aparecer donde sea Búscame a lo que más Mira esa escena No lo van a soltar a menos que le van a hacer dinero Me impresionó la niña, bájalo, bájalo un poquito Para que usted cobre la recompensa y pueda Cuando ella se raspa la cabecita Que me recuerdo cuando estaba moviéndola en S.I.N Yulisa, la extraordinaria conductora del programa El Despertador Le preguntó a Ángel ¿Y se raspa de verdad o es maquillaje? Esa niña se raspó la cabeza de verdad Es muy orgánica Es la hija en la vida real de la que hace el papel de su mamá Y su papá Tobías, que hace un papel muy orgánico, extraordinario también Es el padre de ella Y la niña empezó a recibir bullying en la escuela Cuando fue con la cabecita raspada Y ella le explicaba a sus compañeros Yo estoy haciendo una película y esto era parte de Y después todos los compañeros se unieron a favor de ella Esta es una película con una carga social Sociopolítica extraordinaria, muy valiente De Ángel Muñiz Yo quiero que todo el país Este domingo a las 9 de la noche Aquí en Color Visión Oigan bien Para que lo sepan Va a ser ininterrumpida O sea, no va a tener comerciales Ángel Muñiz me dijo Yo me sorprendí Cuando Domingo Bermúdez El presidente de este canal Porque esto es un negocio Me dijo No hay comerciales, no importa La apoyamos Y los canales se sustentan de los comerciales La película no va a tener comerciales Es un aporte de Color Visión De Ángel Muñiz De S.I.N. Donde también está involucrado Fernando Hasbun Para la nación Para la sociedad Y esta actitud De Ángel Muñiz Me demuestran que uno Todavía puede tener esperanza En mucha gente que cree Que podemos ser mejores Que podemos cambiar Que podemos transformar Muchas cosas en esta sociedad Es una denuncia social Valiente Con mucho coraje Ahí estaremos todos Repite el día, Iván Ruiz ¿Qué día será? Domingo, nueve de la noche Aquí en Color Visión La voy a ver Sin comerciales Domingo a las nueve En el nueve Así señora Así señor Oye, sin comerciales Un aporte de Color Visión De Ángel Muñiz Fernando Hasbun Para toda la nación O sea, sin pretensiones comerciales Eso tiene un significado especial Porque en este país También nos hace falta eso Un poquito de esperanza Un poquito de De saber que hay Una lucecita al final del túnel Y que hay gente Que sin ser perfecta Quiere lo mejor para su país Quiere lograr mejoras para todos Porque está convencida Que un grupito Solamente bien Así no vamos a lograr Absolutamente nada Y no vamos a vivir en paz La desigualdad social Es lo que ha generado Todos los problemas De países Subdesarrollados Como el nuestro Así es Y eso hay que detenerlo Hay que detenerlo Y desde arriba Deben saberlo Que no estamos dispuestos A seguir aguantando Esta vaina Porque todo tiene un punto Nosotros queremos dejar Un mejor país Para nuestros hijos Compromiso social No sale para todo Si señor El domingo En el 9 A las 9 Y adiós Que me perdone